Cuando yo empecé a hacer el teatro, la obra de teatro, Rafael Azcona me dijo claramente, me dijo, Juan, debes de hacer un José Luis más ibérico, debes de hacer un José Luis más como es el ciudadano, como era el ciudadano español medio de los años 60 en pleno desarrollismo franquista. Eso es lo que me dijo Rafael y yo eso es lo que he querido hacer en todo momento.